Muy buenas tardes a todos, estamos aquí en un video más, nada más y nada menos que con una familia acá Que es esta señora, hace unos días, hace unos días hoy en la mañana, me ha estado platicando algo de esta historia Y pues, poníamos el video de verdad que yo tenía para el otro canal personal mío Que se llama Por Mi Gente, pero en esta ocasión la voy a estar entregando aquí La cuestión es que ella nos estaba comentando que en nuestro lugar nos está viviendo que están pasando aquí Y los están sacando, entonces ella me dice que no tienen ni para comer Y la verdad es que, lamentablemente además es lamentable eso Y como tenía unos libros ahí, y eso es lo que le traje verdad, o letrajinas para que ellos puedan sustentarse a ellos Vamos a platicar con ella, a ver que nos cuenta, que nos dice, lo que sí podemos mostrar es que está bien, bien por allá Y el carro está bajando para abajo No, no me asustó No es nada que, tranquilo Aquí es donde yo vivo mismo Ah, no es aquí entonces No, ahí está su suegra Ahí es mi suegra, vive Ah, su suegra vive Ajá, que está allá en mi suegra Ah, vaya Ajá Este, cuéntenos doña, doña Griselda 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 es verdad Sí A ver si me acordé bien, bien verdad Me acordé Dice, bueno, como estuvimos platicando en la mañana, verdad Ajá Acerca de lo que usted me estaba comentando y contando, verdad Sí Entonces, este, se hizo lo posible, verdad Para traer, empecé una canasta básica de víveres, verdad Es una canastía ahí que, digamos, conseguimos lo más importante, lo más esencial Este, y le vamos a hacer entrega ahí, de esos víveres, verdad Realmente, como usted contaba, verdad, que los necesitaba, verdad Sí Entonces, mire, ahí le hacemos entrega, oficialmente, de esa canastía Dios los bendiga, va, por todo lo que hicieron, va Lo que yo les conté, sí es cierto, que estoy pasando una situación, va, que ¿Cuál es la situación suya? Cuéntenos para saber qué es lo que... ¿Qué le pasa, Gisela? Para llorar, le he dicho adiós, le he dicho yo adiós, que me ayude Yo sé que él nunca me va a desamparar Ella es mi niñita, ella tiene tres añitos Yo lo hice por amor a ella Aunque entre veces tenemos, entre veces no ¿Qué hace cuando no tienen nada de comer? ¿Cómo lo consiguen? ¿De qué manera lo buscan? Este, entre veces mi suegra se va a rebuscar Y como yo no puedo porque... Estoy esperando a otro bebé Ah, ¿sabes? Sí, y por eso yo casi no salgo Y me dijeron que fuera allá, con usted Yo sé que Diosito les va a tocar su corazón de ayudar Y lo que hicieron es una gran bendición de Dios Porque allá arriba, viene lo bueno para usted Por todo lo que están haciendo Usted me estaba comentando que usted no es dueña de aquí, verdad? No, no es dueña, aquí me dieron posar ¿Su suero también está posando? Ajá, él está posando también aquí Ah, ok Pero ellos viven aparte Ajá, y yo vivo aquí en este cuartito que me dio el Señor donde viví Ok Y como le conté va que yo no tengo amparo de nadie Ni amparo de mi mamá, porque mi mamá ya murió Ah, ¿no tiene mamá usted? No ¿Y papá? Mi papá, papá nos dejó abandonados Él se fue con esta mujer Ah, sí? Y ella nunca volvió por nosotros ¿Pero usted lo conoce? A mi papá, sí Oh, ya entiendo ¿Ve pues? Sí, él nunca volvió por nosotros Sí, la única que luchó por nosotros era mi mamá ¿Su mamá? ¿Hace cuánto tiempo la perdió? Ella ahorita va a cumplir 6 años de estar fallecida ¿Usted cuántos años tiene? Yo ahorita tengo, acabo de cumplir 20 años ¿20 años? ¿Cuántos hijos tiene? Solo ella Ah, solo ella Y él que viene camino ¿Usted tiene esposo, verdad? Sí, él sale a rebuscarse Ah, ok Sí, pero a veces le sale su trabajo Va a 50 al día Le pago Ok Pero eso no alcanza Me imagino No alcanza, eso no alcanza No puede Solo alcanza para frijolitos Y unas libritas de maíz Sí Y ahorita con el agua ¿Cómo le hicieron ahí? Que cuesta con el trabajito Ajá Y que lo despidieron de su trabajo ¿Por qué? Por esta situación del virus que hay ¿Le lo despidieron de su trabajo? Ay Dios O sea que él está desempleado ahorita Así como que Ajá Si no busca que comerse Sí Se mueren de hambre, ¿no? Ajá Ah, está triste Sí Yo he escuchado a mí de Doña Griselda Un montón de hicieron, la verdad Y que la verdad es que A mí me gustaría, ¿verdad? Poder echarle la mano casi a todos, ¿verdad? Pero no están mis posibilidades Realmente Sí Así como usted llegó hoy en la mañana A platicarme su historia Hay varias personas que también lo han hecho Y aunque yo quisiera, ¿verdad? Realmente No están mis posibilidades Que si estuviera en mí Haría lo posible, ¿verdad? Por seguir apoyando más O sea que yo puedo apoyar, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Así como usted Otra, un poquito otra persona, ¿verdad? O sea, no me puedo enfocar en una sola familia Sí Porque todos necesitan un poquito, aunque sea Sí De todo, porque si usted se da cuenta con esta Con esta canasta básica Por lo menos usted ya va a tener, digamos Si lo economiza bien Una semana por ahí Ajá O ya por una semana En lo que consiguen un trabajo O ahorran que sea Unos cuantos centavitos Ajá Para que no se preocupen Sí Ajá Sí, hombre Y usted, por ejemplo, así Así como donde está viviendo aquí ¿Cuánto tiempo le dieron para vivir? ¿O cómo están ustedes? ¿Bajo qué condiciones están? Este... Como aquí nos dijo el Señor Va que él nos daba, pero Donde vivir Pero que buscáramos donde Donde nos fuéramos a vivir Que eso es solo para unos par de días Nos daba O sea, que no No tienen ustedes permanente aquí No O sea, que le está dando solo para que ustedes No estén en la calle Ajá Prácticamente que es Corto el tiempo, va Entonces, mientras ese tiempo va llegando Ellos tienen que ver Pero ustedes no cuentan con alguna propiedad O algo así No ¿No tienen nada? Nada Ajá Mire, ahora sí está complicada la situación con ustedes Ajá Por eso es que realmente a mí me Me causó, verdad Más curiosidad Y a la misma vez más tristeza, verdad Y por ello Porque cuando ella estaba contando en la mañana, verdad Entonces, yo me quedé así como pensativo Así como ella También hay más familias Sí Que han llegado conmigo a hablarme Y yo pues Ya no he tenido la posibilidad De echarle la mano sin algo Pero, gracias a Dios, verdad Que sea aquí Sé que no es mucho Pero en algo se van a ayudar Sí Entonces, doña Griselda Esa es una entrega que le hacemos, verdad De parte de todo el grupo No sé cuánto tiempo vaya a estar usted aquí La verdad es que esperemos que no la saquen pronto, verdad Porque a nosotros tampoco le podemos prometer una casita como para donde ir a vivir, verdad Porque no es fácil para nosotros Sí Hemos estado en varias situaciones con familias así Y si nosotros le decimos, mire, nosotros le vamos a donde vivir Le estamos dando esperanzas y si al final no podemos Solo nos comprometemos en vano, verdad Y no es así, verdad Y falsas esperanzas a la familia Exacto, hombre Y la niña, ¿cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? Ella tiene tres añitos Ella se llama Emelin Guadalupe Emelin Guadalupe ¿Puedo hablar? Sí Bien canchita Bien canchita Y no llora No llora No es Uraña Hola, decí hola Hola, decí hola Hola, decí hola Hola, decí hola Eso es, hola Ahí es Así tiene Ahorita tienes que tener tu mano Hola, decí hola Eso es Ella es Emelin Guadalupe Ajá, ella es Emelin Guadalupe Y cuántos meses lleva, por cierto, de embarazo? De estar aquí De embarazo Ah, este de usted tengo cuatro ¿Cuatro meses? Sí O sea que en cinco meses Imagínese Y si este virus sigue así Cuando llegue el día de estar De dar a luz No va a ser nada fácil No Está muy complicado Es complicado No hay trabajo Y eso lleva gas Sí, hombre Ay, Dios mío Mire pues, doña Sí Ahí sale él a rebuscarse Él sale todos los días a ver qué Dónde encuentra Dónde encuentra Dónde encuentra ¿Cuántos días logra trabajar él a la semana? Como entre veces le sale Entre veces le sale así Como le digo Se van a las seis de la mañana a trabajar Ajá Para las doce, cincuenta al día le pagan Ok Pero es rato ¿Cuántos días logras conseguir así a la semana más o menos? Ah, como Como unos tres días no mucho Tres días a la semana Tres días a la semana? Aproximado, verdad? Sí O sea que básicamente él está ganando ciento cincuenta quetzales En los siete días Sí Eso estamos hablando De que se está ganando veinte dólares a la semana Sí No sé ¿Quién podría sobrevivir con eso? Pero realmente creo que es muy difícil No es nada fácil Teniendo una familia ya de dos, verdad? O sea, dos integrantes Sí Yo sé que no es nada fácil, verdad? Bueno Sí Yo solo les pido algo a todas las personas que ven este video Si alguien puede hacer alguna donación O si alguien quiere conocer más de la historia de Griselda No sé si tiene algún número para que lo deje Para que se comuniquen ustedes Porque a veces hay personas que desean platicar directamente con la persona que va a recibir la ayuda, verdad? O pues no sé si tiene o no sé si lo puede dar, verdad? No tiene celular Mi teléfono no tengo nada Ah, no tiene nada No, no tengo nada Bueno, en caso de que alguien quiera hacerle alguna donación o algo así a ella, verdad realmente Pues puede hacerlo Ahí están los números siempre de contacto de nosotros Cualquier donación que ustedes hagan, que nosotros recibamos Siempre la entregamos A veces un poquito tarde se suben los videos Pero siempre, siempre tratamos de entregarla lo más pronto posible Y las que se hacen por la cuenta de Paypal también se pueden También se pueden Si solo mandan un mensaje diciendo que enviaron donación por Paypal O en el mismo Paypal pueden escribir un mensaje porque ahí se puede Al hacer alguna donación se puede Para qué es y para quién es y de quién es Doña Lucrecia, pues Doña Lucrecia, Doña Gisela No le están poniendo el nombre Doña Gisela, entonces este La verdad es que ha sido un gusto visitarla Y esperemos que su esposo consiga trabajito siempre Si más después conseguimos ayudarla en algo más Pues vamos a estar aquí visitándola siempre, verdad Usted siempre se mantiene por acá, verdad Sí, siempre Yo que me mantengo adentro del pasto Ah, vaya, por cualquier cosa nosotros siempre pasamos por acá a visitarla Realmente, este Es lamentable, verdad, todo lo que usted está viviendo Sí Pero son cosas, verdad, de la vida Y aunque uno quisiera, verdad, por ejemplo Aunque nosotros así como un grupo tratando de apoyar Quisiéramos hacer algo por cambiar, la verdad No podemos, o sea, no están nuestras posibilidades Sí, hombre Entonces Dejamos este video hasta aquí Si alguien desea apoyarla, ya saben, puede contactarse Y por ahora nos despedimos Así que hasta luego, entonces Adiós Hasta la próxima Ah, con razón Que ahí se mira así, verdad Bueno, había cortado el video Pero quiero mostrarles esto Donde ella vive Yo pensé que era entero Que así se resulta que es solo aquí nada más Mira, ya está dividido Solo este cuartito Yo me imagino que está más tallado Este cuartito está de dos y medio por dos y medio Porque la cama mide en dos metros Y ahí solo sobra este pedacito Nada más, vean, nada más O sea que ella está viviendo en un cuartito de dos y medio por dos y medio Y aquí se mantiene doña Lucrecia Digo doña Lucrecia Doña Lucrecia Doña Lucrecia Doña Lucrecia Sí, aquí me monté Está pequeño, verdad Está chiquito Está muy grande Pequeño Yo pensé que era todo Yo pensé que era todo Sí, nada Yo pensé que era todo Yo pensé que era todo Apenas hay espacio para caminar Sí, pues Ah, bueno, ve que Ve que sí que Está bien reducido Si hay calor aquí Hay calor Porque como estamos todos juntos Ha producido más calor Y como está el centro La lámina Mi doña Bueno, vean, nada más Yo realmente pensé que era más grandecito Pero me doy cuenta que no lo es Es chiquito Y bueno Es triste la situación Mucha de muchas familias Y en este caso, verdad De doña Griselda Es lamentable, verdad Yo pensé que todavía seguía para allá Pero seguía No, yo también Está duro Ahí donde está Ah, sí Pequeño, va Sí Está para caminar Ahí está, duro ¿Cómo te sentirías vivir así, Chuy? Ajá, así como Sí, como Un animalito Que lo sigue En una jaula pequeña Encerrado Encerrado Castigado Castigado ¿Y para dónde? Pero igual con familia Sí, fue Eso sí No tienes razón Sí, muy pequeña Ah, sí Es muy pequeño este lugar Bueno Apenas cabe la camita No, apenas puede Entonces sí Y ahí nos volvimos a los tres Ah, sí Y ahorita que nascó Sí ¿Cuatro? Yo le digo abajo al marido Y yo hasta arriba Ah, sí Sí Y la nena no se puso llorona Cuando usted estaba No se puso llorona Cuando también Cuando también Ah, sí Dicen que lloran Cuando estaba así Jajaja Bueno muchachos Ustedes ya aquí acaban de conocer La historia de Griselda Entonces No había mostrado la casita Porque se me pasó ¿Verdad? Yo pensé que era entera Y dije yo bueno Que si ella al final nos contó Que es este pedacito Sí Hagan de cuenta ustedes Viviendo en un cuartito De dos por tres Si no estoy mal Sí O de dos y medio Por dos y medio Porque realmente apenas cabe una cama Y sobra un pedacito nada más Así que Bueno lamentamos este Lamentablemente Lamentamos no poder hacer más por ella En estos momentos Y si alguien tiene esa posibilidad Se le agradece bastante Así Hasta aquí vamos a ver este video Y nos vemos entonces Hasta en una próxima Adiós